De especial manera, un saludo a quienes hoy hacen parte del equipo de la superintendencia. Bueno, Isabel en la responsabilidad del aseguramiento, Emilia en la responsabilidad de la protección al usuario, Juliet en la vigilancia de entes territoriales, e igualmente a Patricia que hace parte de la delegada de aseguramiento, Sandra, y también un especial saludo tanto a la Secretaría de Salud de Pereira como al Secretario de Salud Departamental, Ana Yolima Sánchez y Rodolfo Burgos, respectivamente, y por parte de quienes hacen representación de las administradoras de recursos de AsmedSalud, Confenalco, Compensar, CoSalud, Famisanar, 9PS, Pijado, Salud Total, Sánitas y Sura. Entonces, existe por parte de la superintendencia una especial preocupación por lo que está aconteciendo en este territorio, pequeño, en dimensión geográfica, en población, pero grandísimo en problemas relacionados con el sector. Y si bien la convocatoria se hace a los actores intervinientes que tienen participación en el aseguramiento, en la prestación, por la afectación que genera la relación entre estos dos actores, el rol que desempeñan, los productos que se esperan por parte de estos dos actores, frente a la población usuaria afiliada que se encuentra en este territorio, le asiste también responsabilidad a los dos secretarios territoriales de salud, tanto el que hace representación de la capital, que es Pereira, como el del departamento, porque ellos son responsables cada uno en su competencia territorial de la salud de los territorios que representan. Y me preocupa realmente lo que está pasando aquí, sé que el doctor Burgo no es que lleve mucho, pero ya seguramente tuvo tiempo de enterarse de lo mal que está su departamento. Y lo decimos así porque se presenta un, pero también espero actuaciones, no solamente diagnóstico, sino también solución. Y usted es responsable de eso. Entonces, hay una tendencia negativa, progresiva, frente a algunos indicadores básicos, especialmente relacionados primero con satisfacción de los usuarios, frente a la calidad del servicio, pero también frente a lo que se relaciona con las acreencias que se han generado producto de la atención en salud de los afiliados por parte de las administradoras que aquí tienen operación autorizada, frente a los que constituyen la plataforma de prestación de servicios, especialmente de la red pública, y que tienen presencia tanto en lo que es el resorte departamental como en el municipal principalmente. Y empezamos a revisar algunas cifras que son importantes que aquí se conozcan. No siempre espera en estas reuniones superar algunas cosas de criticidad frente a lo que hemos encontrado en Colombia, y aquí no solamente se superan, sino que están por encima del promedio en Colombia. Y eso es motivo de preocupación, y por eso nos vamos a hacer el abordaje correspondiente. Frente a la cantidad de afiliados, territorialmente hablando con respecto al total del país, Rizaralda ocupa el puesto 17, con solamente un millón de afiliados, pero por otra parte, ocupa el primer lugar entre todos los territorios del país con la mayor tasa de quejas medida por 10.000 usuarios. Ese no es un indicador para mostrar, pienso que es un indicador para avergonzarse, y por lo tanto para ser intervenido por parte de los que tienen la responsabilidad de dirigir territorialmente la salud aquí, pero también para que se sientan directamente aludidos quienes tienen la responsabilidad de que eso esté ocurriendo. En este caso, quienes tienen la responsabilidad de no solamente afiliar, sino asegurar la calidad de la prestación, la salud de las personas y la vida de las mismas. En este caso, las entidades, comillas, entidades promotoras de salud. Y por ello, cuando uno ya tiene ese primer abordaje numérico que dice que es Rizaralda el primer lugar en quejas de acuerdo con la tasa que tiene definida para medición de este tipo de reporte la superintendencia, entonces uno tiene una primera reflexión, y es de las quejas recibidas por la superintendencia nacional de salud, en lo que tiene que ver con peticiones, quejas, reclamos, denuncias. Y ahora vamos a agregar otras cositas que también van acompañadas ahí. O sea que son expresiones de insatisfacción de los usuarios que radican o se pronuncian en su manifestación de inconformidad ante esta superintendencia. En otras palabras, hay muchas que no están allí radicadas, lo que quiere decir que son más todavía. Y eso es como para generar, tal vez no una mesa de trabajo por parte de la superintendencia convocada por ella, sino una reflexión territorial con los secretarios a ver si aquí hay sistema de salud o sistema de quejas realmente, frente a lo que es la responsabilidad de asegurar y prestar servicios. En este año 2022, la tasa de quejas, de manera comparativa frente al criterio que tenemos nosotros, coloca a Rizaralda en primer lugar, por encima de Valle y por encima de Bogotá. O sea que es un primer lugar que demuestra que hay que hacer cosas aquí. No simplemente enterarse de la situación. Y soy enfático que esta locución no solamente va dirigida a quienes representan a las EPS, a quienes gerencian las EPS, sino a los dos secretarios. Y aquí está su vigilante en la mesa. Y usted que fue miembro del ministerio sabe qué es lo que le pasa a quienes están aquí y no hacen nada. Me refiero al doctor Burgos. Cuando analizamos la subregión que conforma el eje cafetero, nuevamente entonces, Rizaralda marca la pauta. Por encima de los vecinos conexos en territorialidad que son Caldas y Quindío. Y cuando hablamos de la proporcionalidad de las quejas que hay en el eje cafetero, la mitad de esos tres departamentos concentran las quejas en Rizaralda. Entonces, es claro que hay un descontento de los habitantes con la prestación de los servicios que hay aquí. Pero más que con la prestación de los servicios, porque nada más haríamos referencia a lo que es la plataforma de prestación y pudieran relacionar las quejas son por las EPS o por las EPS que hacen la atención de baja, mediana o alta complejidad, el tema no pasa por ahí. Estas son quejas relacionadas con el aseguramiento. Entonces, la insatisfacción viene dada porque no están satisfechas en la EPS donde están afiliadas. Y básicamente por una razón, porque solamente están afiliadas, pero no están ni protegidas ni aseguradas. De hecho, lo están manifestando. Entonces, cuando cuantificamos el número de quejas que en Rizaralda se han presentado durante el presente año, entre enero y octubre, y hacemos un comparativo frente a este mismo periodo de tiempo, en el año 2021, nos encontramos con nuestra cifra preocupante. El total hasta ahora, en lo que va del 2022, en el número absoluto de quejas, no referenciando la tasa, sino en el número absoluto de quejas, es de 38.559. Un poco más de 38.000 manifestaciones de inconformidad. Pero, frente a ese mismo periodo en tiempo, pero yéndonos retrospectivamente al año 2021, el incremento proporcional fue del 28%. O sea que existe una tendencia progresiva de deterioro, no de mejoramiento. Y, dentro del tamaño global de quejas, revisando lo que es tamaño poblacional, territorial, tamaño poblacional de afiliados por territorio, Rizaralda, dentro de los 33 territorios que medimos de esa manera, que son los 32 departamentos, más el Distrito Capital de Bogotá, está de 7. Está de 7. Lo que quiere decir que no está dentro de quienes, como entidad territorial, en este momento pudieran mostrarse como de buen desarrollo en su responsabilidad de aseguramiento y prestación del servicio. Cuando hacemos el comparativo, ya no frente a lo que fue el año anterior, sino como marcha Colombia en el aumento progresivo de quejas en el sector salud, concretamente a partir de lo que la superintendencia recibe como manifestaciones de inconformidad y que expresan a través de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, Colombia crece a un ritmo del 25%, Rizaralda en el 28%. O sea que tiene todos los rasgos de un liderazgo adverso. Es decir, pudiéramos decir que si Colombia quisiera mostrar un sitio de lo que no debe ocurrir, ni limitar, ni referenciarse como medianamente bueno, es Rizaralda. Y aquí vamos a lo grave ahora. De ese total de quejas que mencionamos hace un rato, 38.559, hay un porcentaje que es similar en el porcentaje que en Colombia ocurre frente a un tipo de manifestación ya no de inconformidad, sino de solicitud que hacen los usuarios. Y es la que se categoriza en la superintendencia como riesgo de vida. Es decir, son circunstancias donde los usuarios manifiestan a la superintendencia actúen o me muero. Actúen o no voy a sobrevivir al manejo que se le está dando a mi situación. La superintendencia verifica y efectivamente es cierto. ¿Cuántas son? El 35% del total de esas manifestaciones. Es decir, este año en Risaralda, 12.753 conciudadanos estuvieron amenazados por sus GPS y manifestaron que actuásemos porque su propio GPS, desde la logística propia del aseguramiento, no habían dado con la responsabilidad de cumplir en la protección de las personas allí afiliadas. Por eso, muy probablemente, y es lo que hemos venido sosteniendo, el famoso PQRD, parece que en Risaralda tenemos que agregarle dos letras más y es PQRD SB, súplicas de vida. ¿Qué es lo que está pasando? Usted tiene un tamaño de afiliados que no necesariamente, aunque lo quieran volver sinónimo las aseguradoras, aunque están afiliadas las personas, no están ni aseguradas ni protegidas. Y las motivaciones que llevan a las personas a manifestar la inconformidad y radican esa inconformidad en la superintendencia son variadas. Y se relaciona básicamente con el derecho que tiene una persona de acceder a una consulta médica, que es algo básico. Entonces, está lo primero, que es la inoportunidad con la asignación de citas, tanto de medicina general como a medicina especializada. cuando empezamos como primer motivo de queja esa circunstancia de barrera de acceso frente al acceso médico, ya de ahí podemos justificar los 12.000 resaraldenses que manifestaron ayúdenos o nos matan, porque ni siquiera tienen la posibilidad de ser vistos en términos oportunos por parte de quienes tienen la obligación de garantizarle ese acceso al derecho a la salud. Los que tienen la oportunidad de llegar a ese momento cumbre de la atención inicial, básico, pero igualmente cumbre para que se efectúe un diagnóstico, para que se generen unas órdenes de complemento diagnóstico y terapéutico y también una prescripción de medicamentos, entonces tienen el otro inconveniente. Son vistos por los médicos, se les prescriben los medicamentos, pero no se los entregan. Entonces es tener mamá pero muerta, porque tienen una fórmula donde se les prescriben una medicación que eventualmente va a generar un retorno al estado de bienestar que perdieron frente a la enfermedad o el siniestro. el siniestro en términos de aseguramiento para ver si así entienden quienes tienen la responsabilidad de garantizar la salud de las personas pero no tienen acceso al medicamento. Es el segundo motivo de quejas. Yo pienso que antes de estar pensando en megastructuras hospitalarias aquí deberían garantizar lo básico y preocuparse por lo que es, que es el acceso a los servicios. Dedíquenle el tiempo a eso, doctor Burgos. Creo que es más importante las personas que los ladrillos. Y el otro motivo de reflexión que las personas manifiestan inconformidad es que hay una demora exagerada en la programación de los exámenes de complemento diagnóstico. Es decir, hay personas que acuden a la consulta médica, reciben fórmula de medicamentos, no les entregan los medicamentos. pero además hay una prescripción a exámenes y procedimientos de complemento diagnóstico y tampoco se los pueden hacer. No vamos a hablar de criticidad en perfil de mortalidad porque será más lamentable el escenario y todavía es muy temprano para dañar el resto del día. Estamos hablando de quejas inicialmente. Uno de los esquemas que se parametriza como indicador de permanencia cuando uno evalúa el funcionamiento de una administradora tiene que ver con todos los esquemas que garantizan la promoción de la salud. Por eso se llaman promotoras y además el mantenimiento de la salud. y dentro de eso hay un grupo poblacional especialmente vulnerable que es el grupo de gestantes. ¿Por qué? Porque el abordaje protector a una gestante realmente permite el abordaje protector a dos vidas la madre y el producto de la gestación. dentro del total de quejas que aquí se han radicado durante el 2022 más del 50% corresponden a gestantes. Entonces ahí entendemos algunas cosas. Una población que es especialmente vulnerable y por lo tanto requerente de un apoyo especial por su condición de vulnerabilidad es la que más se queja porque la que menos protegida se siente ante los diferentes esquemas de atención que deberían recibir sin ninguna excepcionalidad de trámite extra al derecho que tiene una persona de estar en un proceso gestacional. El segundo grupo mayoritario poblacional reclama acceso y realización efectiva de imágenes diagnósticas especialmente TAC camagrafías todo el proceso de medicina nuclear y algunos tipos de ecografías simples. Entonces estamos un poco en Risaralda pero estamos distanciándonos de la realidad de Colombia donde existe toda una plataforma de infraestructura de prestación de servicios de alta tecnología que inclusive la hay aquí pero parece que es inaccesible a quienes tienen la necesidad de poder disfrutar de esos servicios. Preocupan en la totalidad de un solo paquete que integra los dos regímenes contributivo y subsidiado tres EPS que son salud total nueve EPS y SOS que está en SOS sus afiliados mandan un SOS y dentro de esas tres en ese orden entonces nos dedicamos a la que va liderando ese negativo ranking y es salud total que territorialmente pesa mucho en el régimen contributivo puesto que tiene el 31% de la población tanto en Risaralda como en Pereira y nos dedicamos un poco a analizar el tema de salud total aquí quien está de salud total muy bien doctor entonces en este momento frente al año anterior en el periodo analizado las quejas de insatisfacción por no garantía del derecho a la salud por parte de la EPS a sus afiliados creció en un 161% ¿no hubo gerente en algún momento en esa época de este año que le crecieron tanto los usuarios sin satisfacción? ok pero también se recibieron los recursos y el asegurador sabe lo que tiene que hacer no relacionamos eso con el problema de recibir nuevos usuarios porque cuando vemos la tendencia sino de Medimás también venía liderando entonces ya los he mencionado salud total 9 EPS y SOS y nos vamos al régimen subsidiado al doctor Carlos Marino que siempre le toca llevar la bandera del ranking de la no satisfacción donde vamos viajando y ahí nos encontramos otra vez la mayor tasa la tiene Asmed Salud es entendible porque es la rutina de Asmed Salud y además genera un problema porque existe una predominancia territorial de Asmed en mucha de la geografía especialmente de esta zona y eso va a generar un segundo momento de problemas que lo vamos a mencionar y es la que en el régimen subsidiado está liderando la mayor tasa de PQRD en este territorio sigue la 9 EPS y sigue COSALUD entonces la 9 EPS está como en ambas fotos y obviamente contributivo subsidiado y si está en ambas está a nivel general también ahí ¿cuál es la conclusión? esto todo es demostrable verificable y soportable no es algo que va cargado con subjetividad emocional sino con objetividad numérica y lo dan las cifras la primera es que existe un detrimento progresivo de los indicadores de salud y hay una necesidad entonces inaplazable que digo yo va más allá de la actuación de la superintendencia desde los escenarios de la inspección la vigilancia y control y tiene que ver con las direcciones territoriales de salud que responden por la salud de la población que en el territorio están y es no una invitación sino una exhortación a que los responsables territoriales de esta zona del país junto con las administradoras de recursos sencillamente hagan lo que tienen que hacer y lo hagan bien además creo que el mensaje es sencillo y no tiene doble interpretación sino es unidireccional e inequívoco hagan lo que tienen que hacer que ahora mismo no lo están haciendo nos vamos a otro escenario el escenario que implica la salud o la enfermedad financiera territorial del sistema relacionada con las acreencias que existen entre quienes compran servicios y quienes ofrecen y venden sus servicios es decir entre las administradoras y en este caso son las empresas sociales del estado y que a nivel general igualmente debe incluirse lo que especialmente es mediana y alta complejidad que está en las IPS privadas del territorio de acuerdo con las acreedoras que son las IPS en este momento la cartera existente por parte de las administradoras de recursos con ellas asciende 186 mil 538 millones de pesos eso es bastante y obviamente el peso mayoritario territorialmente en esta zona en el tema de las acreencias se concentran principalmente en la capital que es Pereira por dos razones el sitio donde más demanda de atención hay más realización de prestación de servicio mayor afiliación hay pero también la mayor plataforma de mediana y alta complejidad que es la que concentra la generación de mayor tipo de obligación financiera aquí en esta zona igualmente después de Pereira ya vendrían Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal en ese sentido que creo que ustedes lo conocen dado que están en el territorio en la cotidianidad y saben que eso es lo que está ocurriendo y ese tema del no pago unas veces por cultura del no pago otras veces por mala práctica ante instrucciones que le dicen a los coordinadores médicos solamente permitan que se radique tanta plata este mes para no despresupuestarse para no perder el rigor del control del gasto médico y lo que no se puede radicar en un mes lo dejan acumulado para el siguiente y así van armando esa cadena de incumplimiento genera una afectación en la calidad de la prestación del servicio entonces uno entiende todo lo que está pasando muchas veces la atención va atada a la disponibilidad y disposición del prestador para garantizar el servicio pero en muchas ocasiones el prestador no está en la solvencia para garantizar esa calidad no está en la condición de sanidad financiera para poder continuar prestando un servicio de manera adecuada pero otras veces existen problemas relacionados con la formalidad de la relación de acuerdo de voluntades entonces tenemos circunstancias como las que se van a ver seguramente en las mesas donde estamos cerrando un año y algunos contratos que todavía no se han formalizado donde en el mes 11 ya casi llegando al 12 del año todavía existen negociaciones para pactar tarifas relacionadas con la vigencia actual circunstancias donde aún viendo vigencias anteriores no hay contratos plenamente liquidados y uno entiende que es lo que pasa parte de esa cartera que obviamente no es igual frente al que reporta del prestador con la que acepta y reconoce el asegurador viene dado secretarios por una circunstancia y es que a pesar de que está normado el proceso conciliatorio de obligado cumplimiento entre estos actores a partir de la iniciativa del aseguramiento de generar el acercamiento para el afecto conciliador sencillamente no se hace por lo menos dos veces al año debería hacerse eso pero no se hace la conciliación de cifras porque no hay interés porque si hay interés real se convoca se genera un pacto de cumplimiento y se paga la plata tal como ocurre aquí entonces con una radiografía que muestra un paciente crítico es un paciente que en este momento requiere intervención inmediata creo que no es de carácter ambulatorio sino hospitalario y no es de medicina general o de sala general de hospitalización sino que tiene que entrar a cuidado intensivo y para eso requieren dos intensivistas ustedes están ahí ojalá no sea menor al reto y puedan poner orden aquí en esta situación porque nosotros vamos a actuar desde cada responsabilidad de frente de nosotros en este orden aseguramiento entidad territorial y prestación del servicio y una transversalidad que estamos teniendo que es protección al usuario entonces esta convocatoria que permite hoy la reunión de los actores que aquí están con 16 hospitales públicos y 9 administradoras de recursos tiene un propósito más allá de la interacción social que algunos consideran se volvieron las mesas de la superintendencia volvernos a ver después de la última mesa y qué ha pasado y cómo les ha ido y la familia no aquí se tienen que generar hechos concretos aquí tienen que generarse conclusiones que se conviertan en pactos de cumplimiento y vamos a verificar su cumplimiento la superintendencia que ustedes conocieron de inspección vigilancia y control que hacía mucha inspección mucha vigilancia y poco control y que permitía que los infractores se rieran de la superintendencia cambió vamos a enfatizar el control y el control es un escenario distinto a la vigilancia y a la inspección ya la historia de una superintendencia que describía lo que pasaba que identificada a los responsables va a incluir ahora el control a los infractores y como decían algunos tranquilo que de esas mesas nada pasa firmemos que eso no lo van a seguir si vamos a seguirlo porque este sistema merece respeto los usuarios merecen respeto como he sostenido en todas las intervenciones que hago a nivel nacional las EPS administran dos cosas la primera que es fundamental es la confianza de unas personas que han creído en ustedes como responsables de garantizarles atención en salud a través de un esquema de aseguramiento y por esa confianza entonces también administran otra cosa los recursos de esas personas entonces primer punto la plata de las EPS no existe la plata que las EPS operan es la de los usuarios entonces no hagan fiesta con los recursos que no son de ustedes la plata de los usuarios se respeta y la destinación para ese tipo de recursos no ha cambiado la constitución la definió solo que algunos territorios y algunos actores desde una discrecionalidad absolutamente perversa consideran que pueden disponer para otras cosas de esos recursos los recursos de la salud y la seguridad social son para invertirlos en las personas para protegerlos y para atenderlos cuando están sanos y cuando están bajo un efecto de siniestro esta criticidad que tranquilos no es una criticidad de Risaralda nada más es una criticidad del país porque es un sistema que está en crisis ha motivado a este tipo de jornadas de intervención de intervención esa palabra les tiene que sonar a algo intervención estar intervenido bueno esto es un mensaje de alerta no es porque exista un seguimiento fuera de lo normal al proceso del aseguramiento es porque el aseguramiento llevado a cabo como se adelanta en ciertos territorios no es aseguramiento es desaseguramiento o si no Risaralda no estuviera ubicado en el primer lugar por tasa de afiliado a nivel país pero también ha pasado en zonas que han sido definidas como los 10 territorios más críticos del país y ahí estamos haciendo presencia porque creemos que tenemos que estar donde la necesidad obliga a que estemos de manera presencial hemos estado en Medellín hemos estado en Bogotá en Medellín como capital de un escenario que igualmente preocupa como es Antioquia pero lo hemos hecho en Bucaramanga lo hemos hecho en Quibdó en Cali incluso en entes territoriales distantes como Guaviare el mensaje en conclusión es el siguiente agradeciéndoles de verdad su presencia aquí no sé si los que están aquí tienen capacidad de decisión por parte de las EPS creo que era una de las exigencias para que no den la consabida excusa no estoy autorizado porque eso depende de la casa matriz y ya esa excusa que no llega a ser razón es como un ridículo continuado ya tenemos que superar esa fase porque es una frase trillada que no tiene sentido ni razón de seguir siendo pero aquí vamos a generar compromisos que van a ser seguidos así que si no tienen las autorizaciones llamen para que les manden el poder porque si no serán personas que no tendrán mayor actividad protagónica sino actores de reparto y creo que ya vamos a ser actores protagónicos a todos los que están en esta escena territorial la supervivencia nacional de salud tiene dos líneas grandes de actuación una defensa del derecho a la salud dos protección de los recursos públicos y nosotros pretendemos ser una entidad cercana solidaria y amiga del ciudadano y por eso estamos aquí entonces primera razón por la que estamos aquí porque la gente dijo superintendencia vengan a Rizaralda que donde estamos no nos están protegiendo aquí estamos hay suficiente documentación debida ilustración soportable verificable ahí están 38.559 quejas modelo 2022 estamos aquí por eso porque hay que proteger el derecho a la salud de estas personas se sienten indefensas se sienten sin la capacidad de autogestionarse la protección y por eso acuden a la delegada de protección al usuario a través de los diferentes canales institucionales que existen para manifestar su inconformidad su queja su petición su denuncia pero también su súplica de vida y aquí estamos lo segundo los recursos que las EPS manejan son públicos y nosotros protegemos ese recurso los próximos días me adelanto un poco vamos a actuar de manera articulada con las otras autoridades de control del país y vamos a elevar a detrimento lo que haya que elevar de detrimento pero a delito lo que haya que elevar a delito y este comportamiento cómodo tranquilo que algunos responsables y responsables en el sistema han venido teniendo no puede continuar porque resulta que nosotros no tenemos la capacidad de responder en la inmediatez toda esa cantidad de quejas y algunos pacientes se nos van y fallecen y empezamos a revisar y tenemos un paciente que estuvo afiliado empezamos a revisar la historia de una materna no tenía control de los prenatales empezamos a revisar situaciones donde manifiestan inconformidad con el manejo de ciertas patologías y existe en la disponibilidad manifestada como red de servicio por parte de la administradora toda una red disponible el irrespeto a las rutas integrales de atención no nos vamos a meter con mortalidad materna y todo esto porque ustedes lo conocen mejor que nosotros y saben que bien no están pero son cosas que nos deben hacer reflexionar frente a nuestra responsabilidad en el sistema no olvidemos tanto las administradoras como las direcciones territoriales y nosotros mismos como autoridad de control que los ciudadanos tienen derecho a vivir y hay que colocarles toda la alternativa para que no solamente vivan sino que reciban un buen servicio de salud en términos de la calidad que nosotros cuando seamos usuarios desearíamos tener y reclamar lo segundo es que el acceso a los servicios de salud no se debe seguir suplicando o gestionando a través del favor con el funcionario de la administradora de recursos para que por favor mira yo vivo muy distante no puedo volver a venir para efectos que me autoricen para efectos que me entreguen la orden no porque ese es un derecho y el derecho no es suplicable es exigible porque es un derecho y a veces se nos olvida eso pero aquí estamos nosotros para los que sufren de amnesia acondicionada y selectiva recordarles que eso no es así pero nuestra razón de ser son los usuarios son los jefes de nosotros la plata que las empresas administran es de los usuarios y entonces si ellas son las dueñas de la plata y ustedes trabajan con la plata de ellos son sus jefes no olviden esa relación a veces se olvidan y tratan de moverse en un escenario donde la dominancia del abuso va dado por parte del que administra el recurso no la plata es de los usuarios y hay que honrarlos a ellos y hay que honrar el uso adecuado del recurso es la radiografía que creo yo debía mostrar es motivo de preocupación muchas cosas que pasan en Risaralda en el sector salud y unas que anuncian van a pasar y no se detienen a hacer lo que tienen que hacer que es garantizar el derecho a la salud pensando en otras cosas que no son las que el usuario dice que se le debe garantizar la superintendencia tiene claro que esto que estamos manifestando no puede continuar y vamos a trabajar vamos a trabajar de manera certera con el compromiso de todos y cada uno de nosotros acompañados por los mismos usuarios siendo aliados de los usuarios y ya pues les informo esa complicidad que existía entre la superintendencia y los infractores cada vez es menor porque están identificadas esas conexiones que existían y las estamos tratando de acabar el hecho fundamental es que la alianza tiene que ser con quienes tenemos que proteger que son los usuarios y no proteger a quienes le lesionan de manera reiterada y sistemática sus derechos por eso para que demos curso al proceso técnico de la programación de hoy un mensaje algunos dicen es el ímpetu del que inicia en un nuevo esquema de superintendencia no este es un compromiso institucional de todos los que están aquí hoy y lo vamos a seguir teniendo hasta cuando lo vamos a hacer y vamos a continuar en esta dinámica de responsabilidad y trabajo hasta que la dignidad y el respeto por el derecho a la salud se vuelvan costumbre en Colombia pero especialmente en Risaralda doctor Burgos y doctora de Lima invito a que estas reflexiones que hemos dado que son absolutamente objetivas sin ninguna carga emocional ni subjetiva los lleven a ustedes a reaccionar para que sea coherente el nombre que llevan de entidades promotoras de salud y promuevan la salud pero también dentro del rol que tienen de administrar recursos lo hagan adecuadamente y no de manera discrecional en contra de lo que la constitución y la normatividad vigente estableció si hacemos así tendremos un mejor país tendremos usuarios que además de estar afiliados estén asegurados y protegidos creemos que es la responsabilidad nuestra transmitir esta información generar este tipo de convocatorias pero también hacer seguimiento a lo que aquí acontezca muchas gracias y esperemos que resulte exitoso el ejercicio de estos dos días muy amables de estos días no 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 Gracias por ver el video.